Hola, bienvenidos a Ligerito de Más Que Ver. Hoy tenemos una invitada muy especial, aparte de Churra, porque esta mujer está hermosísima, tiene un talento increíble, así que es un gusto presentarles a Amanda Patricia. ¡Bien! ¡Bienvenida, Ligerito! Bienvenida, Ligerito. Gracias, tú también, muy linda. Y bueno, feliz de poder compartir estos minuticos con todos los televidentes. Eso me encanta, yo feliz de recibirte porque siempre traes buena música y por supuesto, nosotras las mujeres, hablando de lo que sabemos y además que me gusta mucho que hoy en día se suman más, digamos que exponentes de este género, porque antes no teníamos voz ni voto, ¿no? No nos dejaban hablar, no nos dejaban cantar. Ahora ya nos llevó también el turno a nosotras las mujeres de defendernos. Claro que nosotros lo hacemos de una manera más elegante. Más decente, como damas, por decirlo de alguna manera. Así es. Amanda, hablando de este tema que acabo de tocar, se rompió el estigma del público que tenía la música popular como tal y también las mujeres, porque era un género muy machista. ¿Cómo te han tratado los colegas ahora que ha pasado el tiempo y que son más mujeres que le apuestan al género popular? Bueno, sabes que aunque no ha sido muy fácil, el apoyo de parte de ciertos colegas ha sido muy bonito, ha sido muy grande y pues en últimas aquí quien manda también es la gente. Entonces el apoyo de las mujeres, de los hombres en general, hacia nosotras las mujeres para cantar música popular ha sido aceptable. Y si hablamos de las mujeres que también están en este campo, como Paula Jara, las que conocemos que están pisando fuerte ahora, ¿también hay una buena respuesta? Sí, claro, de hecho pues la gente, el público las tiene donde están porque gusta mucho la música de ellas. Eso es lo más importante, que este gremio siga creciendo, que es lo que nos gusta. Así es. Vamos a hablar de un tema que todos escuchamos mucho, que es ¿Cómo me ves más buena? Hablemos de esta canción, por favor, que dio mucho de qué hablar y por supuesto nosotras también nos ponía como a reflexionar un poquito. Sí, bueno, como me ves más buena, ya los que la han escuchado, pues una canción que realmente me abrió muchas puertas, no solo aquí en Colombia, sino también en Ecuador. Una canción muy bonita que habla la historia de una mujer que en vez de ponerse triste, pues se pone más buena, se pone más linda. Vainacio, come mejor, eso pasa. La lipotusa que dicen por ahí, que uno se pone más lindo después de que salga de una relación, ¿verdad? Así es, bueno, a mí me pasó así. Consejo para todos ustedes, si están entusadas, pónganse más bonitas, pónganse más buenas de verdad para que no pierdan el tiempo llorándole y cortándose las venas, eso es importante. Y no, ojo, no por esa persona, sino por uno mismo. Por uno mismo, por uno de los más bonitos, eso es verdad. Y vienes con un tema nuevo que me encanta, que se llama Adicta. Hablemos de esta sorpresa que tenemos para todas las personas. Pues les cuento que Adicta es una propuesta diferente, quisimos mezclar ciertos sonidos y el resultado nos encantó porque muchos dicen, ay, parece un vallenato, ay, parece popular, es como una rancherita con vallenato. Es una fusión de géneros. Sí, es una fusión y pues estoy muy contenta porque lo que logramos o el resultado final fue muy bonito con Adicta. Eso me encanta, Adicta, ustedes más adelante van a tener la oportunidad de ver el video porque ya también tenemos la producción donde se grabó. Eso lo hicimos en mi tierra, en la ciudad de Popayán. Para los que no conocen Popayán, ahí está el video de Adicta para que tengan la oportunidad de entojarse un poquito. Tenemos por aquí un reto para nuestros artistas que es la verdad. ¿Prometes decir la verdad y nada más que la verdad? Prometes decir la verdad. Pero no, no te escucho convencida. Prometes decir la verdad. Ah, bueno, Amanda. Entonces ahora sí, tú vas a escoger una preguntita dentro de este sobre. Soy malísima, soy malísima para mentir. Ah, bueno, entonces acá nos vamos a dar cuenta muy fácil. Escoge una, yo la leo y tú me vas a responder con la verdad. Nada más y la verdad. ¿Qué es lo más loco que has hecho, Pora? Pude ser una experta. Wow. Y preciso para la canción Adicta que es una canción de amor. Ah, vea, salió perfecto. No lo planeamos, eso fue así de la nada. Sí, porque Adicta habla de amor. De amor. ¿Qué es lo más loco? Que tú digas como, de verdad, yo perdí la cabeza en ese momento. Pues sí, he hecho muchas cosas por amor y de pronto tener que viajar horas y horas. Aguantarse un viaje largo. Por ver a una persona que cuando llegue me diga, no, ¿sabes qué? Devuélvete porque... No, con final triste. Este no tiene final feliz, sino final triste. No puedo. Y yo ahí, ahí, sí. Amanda, desahógate de esa vez y rasga esta pregunta para que ella se desahogue. Por supuesto, eso no vuelva a pasar. Lo juro es que una base a veces por amor, está clarísimo. Y si usted está enamorado, esta canción de Adicta está perfecto para que la dedique. Más adelante van a tener la oportunidad de disfrutarla. Redes sociales para saber dónde vas a estar, dónde te vamos a encontrar. ¿Cuándo vas a poder ir a una presentación tuya? Claro que sí. Bueno, en este momento estamos con este lanzamiento. Vamos a estar en diferentes lugares de Colombia. También en Ecuador se hizo el lanzamiento de la canción. Y bueno, espero que sea el agrado de todos ustedes también. Que soliciten en diferentes medios de comunicación Adicta de Amanda Patrici. Como dice Adicta. Eres la adicción más mortal que tiene mi cuerpo. Adicta a tus besos. Adicta a tu cuerpo. Adicta a tu forma de amar. Perfecto, hoy está Adicta para que se enamoren de Amanda Patricia. Redes sociales. En Instagram estoy como Amanda Patricia Popular. Y en la página del Facebook como Amanda Patricia Oficial. En YouTube también Amanda Patricia. Encuentran todos mis videos oficiales para que se suscriban y me sigan. Y podamos conocernos un poquito más. Así está Adicta para que tengan la oportunidad de disfrutarla aquí. En el Ligerito de Más Que Ver. ¡Gracias!